El sensor de tu cámara es lo que captura la información que compone la imagen, por lo que podríamos decir que es su corazón. En este tutorial hablaremos de dos tamaños de sensor. Para fotografías de retrato o paisaje, te recomendamos una cámara con sensor Full Frame. Y para fotografías de deporte, te recomendamos una con sensor APS-C, ya que tiene un factor de recorte de 1.6X, mientras que el sensor Full Frame es de 1.0X. Esto se ve reflejado en los objetivos o lentes. Por ejemplo, al usar un objetivo de 50 milímetros en un sensor APS-C, tendremos un ángulo como si tuvieras un objetivo de 80 milímetros. Y esto lo podemos usar si queremos hacer planos detalles y no contamos con otro lente para esto. Si no sabes cómo sacar el ángulo de visión de un objetivo en un sensor APS-C, es bien fácil. Multiplica la medida del lente por 1.6, que es el factor de corte, y listo. Obtén las mejores imágenes con el corazón de tu cámara y vive el click.